No puedo verte triste porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que me llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entristeces No quiero que la duda me haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú eres primero, yo te prometo Escribiré la historia con nuestro amor Con toda el alma llena de sentimiento Escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón Si tú mueres primero, yo te prometo Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia con nuestro amor Escribiré la historia con nuestro amor Con toda el alma llena de sentimiento Escribiré la historia con nuestro amor Escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón Escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón ¿Vas a llorar tu tristeza? Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré una bella canción con nuestra historia de amor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡7, 8, 9, 10, 10, 11! ¡Vamos! Es nuestro juramento Un alimento de amor Es nuestro curamento, una historia tan bonita, es nuestro curamento, una historia tan linda, llena de pasión, es nuestro curamento, me llena de gran sentimiento. ¡Ecuadrón! Yo a ti te prometo, darte mucho amor, amarte por siempre, entregarte el corazón, yo a ti te prometo, recordarte por siempre, y escribir una historia linda entre los dos. ¡Uy! ¡Fuerte el aplauso para el señor!